De un tiempo perdido Actrices jóvenes como Ruth Gabriel o veteranas como Concha Cuetos animaban anoche una fiesta en Madrid con motivo de la segunda edición de la Fiesta del Vino Vino y mujeres guapas como Lucía Hoyos, que lucía de negro o María José Besora, en tonos más claros, hacen un buen maridaje Era una fiesta en la que los gatos televisivos de Mira Quién Baila maullaban y bailarinas como Yolanda Jiménez desmentían haberse quedado sin pareja de baile en abierta contradicción con los rumores que la habían separado de su marido el bailarín Rampael Amargo No estamos separados Se decía que os habíais separado Se había dicho, ¿verdad? ¿Cómo? Se había dicho, pero nosotros en ningún momento hemos dicho nada, nada Estamos encantados